... ...nos hace falta como alguna que otra noción... ...una es el tema del recipiente de servicio... ...si la cerveza es más ligera, lager, especial... ...será un vaso un poco más cerrado para concentrar... ...si la cerveza es más potente, extra, trigo, abadilla... ...más abierto porque es mucho más potente... ...pero siempre copa y cuanto más delgada mejor... ...nunca la jarra gorda ni el vaso de tubo jamás... ...esta es la eterna pregunta de siempre... ...¿cuánta espuma y cómo servir una cerveza?... ...inclinamos la copa, servimos la cerveza... ...y como no, tenemos que sacar... ...como mínimo un dedo de espumas, es posible dos... ...es la que nos aporta más aroma y más sabor... ...y para cada plato hay un tipo de cerveza... ...hasta para lo dulce... ...este postre de chocolate con cacao... ...con una cerveza negra con cuerpo robusto... ...que ya se ve la densidad de la espuma... ...y la intensidad del color... ...ideales con un chocolate con las notas de cacao... ...es fantástico.